Nos encontramos con el Dr. Merví López aquí en el barrio Mauro López. Él nos va a ampliar un poco sobre este proyecto de repello y de algunas casas que tienen necesidad de repello, otras que tienen necesidad de luz eléctrica. Y bueno, él nos va a hablar respecto a este proyecto que es apoyado por una compañera Toto Galpina que radica en los Estados Unidos. Bueno, mejor dejemos que el Dr. López nos explique. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Mauricio. Sí, primero quiero saludar a Lucy Rubio, hasta donde estén, en Estados Unidos. A su hija, ¿cómo se llama la hija? Flor. Flor de Lig. Ahí me disculpa, Flor de Lig, que me había olvidado su nombre. Pero un saludo a ellas dos, que son las que de hace dos años, tres años atrás, nosotros venimos estableciendo coordinaciones con ellas para buscarles alguna ayuda al municipio de Toto Galpa, extra, ¿verdad? Hay ayudas extras que no tienen nada que ver con los fondos de transferencia que recibimos de nuestro gobierno central. Pero sí, pues, que por la buena, el buen corazón y las ganas de sacar adelante a nuestro municipio, establecemos este tipo de coordinación. Entonces, así que ahora hemos, digamos, beneficiado, estamos ayudándole aquí a 13 familias, 12 familias del barrio Mauro López, que se les va a entregar ahora materiales para repello, cemento, arena y también materiales para electrificación de su vivienda. En este caso, pues, se les va a entregar los breakers, el alambrado, todo lo que es el alambrado, el alambre que se utiliza y las cosas que se instalan, pues, en cada una de las viviendas para que tengan luz, 8 familias. En definitiva, pues, esto viene a complementar el esfuerzo que hemos venido realizando nosotros en este gobierno sandinista, en el cual, pues, la primera etapa se incluyó en la lotificación de terreno, luego, pues, en apoyo en materiales de construcción también para las viviendas en sí, ¿verdad? También, ¿verdad? Luego, la electrificación del barrio, porque está electrificado el barrio, pero aún así se nos quedaron algunas viviendas que todavía no estaban construidas y que el día de hoy, pues, gracias a esa coordinación, estamos ya completándoles esa ayuda, pues, que yo estoy seguro que va a ser de mucho beneficio y mucha alegría para esta familia. ¿Hay compromisos de parte de los pobladores que van a ser beneficios? Esa también es otra parte muy importante que tenemos que mencionar. Sabemos que nuestro gobierno está trabajando ahora con la responsabilidad compartida, ¿verdad? Parte de la democracia directa también, el hecho de ir a la población, platicar con ellos y que sea de agrado, pues, de común acuerdo este tipo de proyectos. Y así, pues, el día de hoy ya establecimos acuerdos con los protagonistas de este proyecto y ellos van a poner el pago del ayudante, en el caso de los que son de repello. Y en el caso de los que van a electrificar, pues, se comprometen a hacer la instalación interna de su vivienda. Ellos y también ir a gestionar la instalación de la luz a la empresa, pues, encargada de esto, que es Unión Fenosa. Esto le da, pues, el complemento necesario, además de que los empodera más de su proyecto, se sienten dueños reales del proyecto que se está desarrollando. Muchas gracias.